Hola, muy buenas tardes. Soy Pepe desde el sur de Chile. Antes de iniciar nuestra charla de hoy, quiero invitarlos, como lo hago de costumbre, a que si no han tomado los cursos de atención al presente o los de autoobservación módulo 1, que lo hagan, puesto que en el campus de la Asociación Canaria están a vuestra disposición. También quiero recordarles que si, como producto de esta charla o de cualquier otra de las anteriores, han quedado con alguna duda, pueden enviarnos sus preguntas y las intentaremos contestar en las sesiones siguientes. Para el propósito de esta sesión, de la sesión de hoy, que se refiere a los ocho momentos del día, una guía muy práctica para atender al presente, para ese propósito, para presentarles este concepto de los ocho momentos del día, voy a hacer una narración de un personaje ficticio, de sus hábitos y sus estilos de vida. Voy a hablar en primera persona al referirme a este ejemplo, pero tengan en cuenta que es un caso ficticio, con fines solamente ilustrativos. Aquí va la narración. Si me preguntan cómo es mi vida, les digo, soy muy programado y meticuloso. Les cuento. Tengo cronometrado el tiempo para llegar a mi trabajo si nada se interpone en mi camino. Tan pronto suena mi despertador, empieza mi organización. El baño debe estar desocupado. El lavado de dientes, pues es una rutina de escasos segundos de duración. La ducha ya corre mientras yo me desnudo. Mi llegada al desayuno es casi siempre tropezando con los niños que juegan mientras su madre les prepara el desayuno. La ropa a mi disposición en un orden muy adecuado en el baño. Mi desayuno debe estar como me gusta, y listo para ser consumido sin sentarme ni perder el tiempo conversando. Aunque los niños quieran jugar a esa hora, esas criaturas no entienden que uno tiene que trabajar. Afortunadamente, dispongo de un auto que conduzco hasta el trabajo, ya que si tuviera que esperar autobús, debería agregar una espera no definida al tiempo calculado para llegar puntualmente a mi trabajo. Esa pobre gente, los que no tienen transporte propio, sí que sufre, porque además, los autobuses suelen venir lentos, llenos de gente, y la desesperación, la ansiedad, debe ser tremenda para ellos. Me los puedo imaginar mientras manejo por mi ruta que me conozco de memoria, y hasta la secuencia de demora de los semáforos, me la sé. Como los tragarán, digo yo, cuando llegan tarde al trabajo, si a mí, que soy casi un ejecutivo en la empresa, me dejan el recado cuando llego unos minutos tarde a mi escritorio. ayer nomás, en mi trayecto al trabajo, casi me atraso, ya que en un semáforo un señor de edad se adelantó a su luz verde y empezó a cruzar cuando yo todavía tenía luz amarilla. Tuve que frenar brusco para no atropellarlo, y además, le pareció mal porque me miró con una cara que no era de temor, sino de enojo. Realmente, no sé en qué están pensando estos viejitos. Además de hacerme llegar tarde, casi me implica en un accidente de tráfico. Menos mal que conduzco bien. En mi escritorio se habían acumulado ya los papeles que tenía que revisar el día y cursar en este día. Una lata. Pero hay que hacerlo rápido para hacer méritos. Yo despacho todo el trabajo del día porque en realidad no me ocupo de nada más. Mientras algunos de mis compañeros conversan. Y el almuerzo lo hago breve. Es un autoservicio donde uno puede tomar sus platos, sentarse en una mesa, servirse la comida e irse. Nos dan 30 minutos para algo que toma solo 10. Todo se queda naturalmente conversando los 30 minutos. Yo, en cambio, como rápido y vuelvo a mi escritorio con la esperanza de que mi jefe vea que me esfuerzo. Claro que desde que trabajo aquí en esta oficina hace ya varios años nunca me han dicho lo bien que trabajo. Realmente detesto mi trabajo, pero debo aguantar para valorar lo que quiero, comprarme un auto más bonito. Llego a la casa de vuelta agotado y como si lo pasado en el día fuera poco, me encuentro con el desorden que han hecho los niños en la habitación de la televisión y a ellos gritando y corriendo por toda la casa. Por más que les grito y les enseño cómo comportarse, no hacen caso. Menos mal que mi mujer rápidamente se los lleva a cenar antes de acostarlos y yo puedo ver mis programas favoritos mientras espero que mi mujer nos sirva la cena para saber qué hizo ella todo el día. Afortunadamente, con frecuencia, a la hora de servir la cena y los niños ya durmiendo pasan fútbol de ese que vale la pena ver. En esos casos, le pido a mi mujer que me traiga la cena a una mesita que tengo frente a la televisión para estas eventualidades. Pero el cansancio es mayor que mi interés en el fútbol y casi siempre me quedo dormido allí mismo. Casi sin despertar me voy a la cama donde mi mujer ya duerme plácidamente y también me duermo sin notar siquiera producto naturalmente de mi cansancio que ya está lista y en el lugar adecuado la ropa que me pondré mañana. Esto es una vida que vale la pena. Trabajo y descanso para poder progresar y sin crearle problemas a nadie. Aquí se acaba la narrativa de este personaje que hemos creado para ilustrar el tema de la sesión de hoy. Aunque se trata de un ejemplo ficticio probablemente se podrán reconocer en algunos hábitos, reacciones, actitudes expuestas en él. de una forma similar a la narrada en el ejemplo, la mayoría de nosotros vivimos de una manera automática, con prisas, impulsiva, ansiosa y sin prestar atención a lo que hacemos. Este estilo de vida nos lleva a forjar relaciones negativas con nosotros mismos y con los demás. Está en nuestras manos cambiar esta forma de vida, prestándonos más atención a nosotros mismos y a nuestras familias. Atendernos a nosotros mismos nos permite conocernos como realmente somos. Prestarnos atención nos permite ser conscientes de nuestros automatismos, temores, apegos y llevar una vida consciente y responsable. La investigación de la Asociación Canaria para el Desarrollo de Salud a través de la atención demuestran que dos semanas, solo dos semanas de práctica diaria de los ocho momentos del día que revisaremos luego, reducen los factores que perjudican nuestra salud y nuestro bienestar. Si desea llevar una vida más consciente y menos automática, les recomendamos integrar en su día a día estos ejercicios. Uno, al despertar y antes de levantarme boca arriba y con los ojos cerrados, atiendo a la sensación de mi respiración. dos, al cepillarme los dientes atiendo a la sensación de cepillarme los dientes. Tres, al ducharme atiendo a la sensación del agua. Cuatro, al comer aprovecho cualquier comida para atender al sabor de cada bocado. Al caminar atiendo a la sensación de mis pies. Seis, al acostarme por la noche, boca arriba y con los ojos cerrados, atiendo a la sensación de mi respiración. Mi ejercicio preferido es el séptimo. Elijo un ejercicio de atención a la sensación distinto de los anteriores y lo sumo a los demás. Ocho, acostado y boca arriba y con los ojos cerrados, repaso el día vivido. Especialmente si hice o no hice y como los hice los siete momentos de práctica de la atención que he seleccionado. esos son una recomendación de los ocho momentos más adecuados para prestar atención a uno mismo. Pueden notar que se han elegido algunos momentos que son muy adecuados para practicar la atención a lo que estamos haciendo. Naturalmente pueden elegir otros o dar más importancia a aquellos que se adapten mejor a sus propias condiciones de vida. Por ejemplo, si diariamente deben caminar por algunos minutos, ese tiempo podría cobrar más importancia al usar mayor parte de su caminata para atenderse. Lo mismo, por ejemplo, si atienden público en su jornada laboral, ese momento sería fantástico para sentir cuál es la calidad del trato que proporcionan a las personas. en tales casos que tuvieran otros momentos más adecuados para distintos a los mencionados, pueden reemplazar unos por otros. Lo importante es que dispongan en sus vidas todos los ambientes que viven como momentos de atenderse. no hay momento del día en que no sea posible ponernos atención, aunque sea por algunos segundos a lo que estamos viviendo. Siempre se puede encontrar la forma de poner atención a las actividades que realizamos. les puedo asegurar que en poco tiempo notaremos un cambio de actitud y los ejercicios pasarán a ser una nueva forma de vivir la vida. Pero los ejercicios no son el objetivo, la vida cotidiana lo es. Muchas gracias, les deseo a todos buena suerte con estos ejercicios. Hasta pronto.